¡Ja, ja! Con que todas estas tierras y esa casa son de tu noviecita. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué suerte tienes, bandido! ¡Ja, ja, ja! No cabe duda que esa mujer sí tiene reales. Sí, sí, mucho dinero, mucho dinero. Tiene tierras para dar y regalar. Tiene más cabanesas de ganado que cualquier macho de esta región. Y como si eso fuera poco, mi querido Chepo. Es bella la condenada. ¡Ja, ja, ja! Pues si querías que sintiera envidia, lo lograste, bandido desgraciado. ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno, ¿no vamos a conocer a la doña? Muchachas, muchachas, váyanse ya para sus casas. Muévanse rápido, salgan por la cocina. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡De lujo! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta casa está de lujo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, bandido! ¡Ja, ja, ja! ¡No cabe duda que te sacaste la lotería! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo negar, amigo Chepo! ¡Nací con suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es la verdad! ¡Ah, ja, ja, ja! Bueno, ¿y dónde anda la noviecita? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, de la que tanto me han hablado! ¡Ciencia, mi amigo Chepo! ¡Ciencia! ¡Ah! Justamente aquí está. Chepo, te presento a mi novia. ¡Doña Bárbara! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto sí es un plan! Bárbara. Bárbarita. Buenos días, José Tancredo. Estás en la casa de Bárbara Guaymarán. ¿Qué te parece? ¡Quierta, pajarito! ¡Dejenme ir! ¡Dejenme hacer la invitación a la doña! ¡Dejenme ir! ¡Maldito! ¡Maldito, quita, Dolores! ¡Me tendiste una trampa! ¿Cuál trampa? ¿Cuál trampa? ¿De qué están hablando? ¿Qué es lo que está pasando, Bárbara? Nárgate a tu cuarto, Florencio. ¿Pero por qué quieres que me vaya al cuarto? ¡Explícame qué es lo que pasa! No, 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 no. ¡No me dejes solo, quita, Dolores! ¡Ayúdame! ¿Me dices ya qué es lo que está pasando, por favor? Haz lo que te digo ahora mismo. Tigre, acompáñalo. Sí, me doña. No, 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 no. Si le quito los dolores. ¡Florencio, no! ¡No me dejes solo con ella! ¡No! ¡Don León! ¡Papá Barbarita! ¡Eh, León! ¿Qué no es ese? Este es un desgraciado de los que busca a la doña. ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no!